Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi muerto Brillo la esperanza La esperanza Que alumbre el camino En mi sal Una vez Nada más Se entrega en mi alma Con la dosis total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza El prodigio de amas Hay cantoras de fiesta Que cantas En el corazón En el corazón Y cuando ese milagro Realiza El prodigio de amas En el corazón Y cuando ese milagro De amas En el corazón Y cuando ese milagro De amas En el corazón De amas De amas De amas De amas